Alabanza Alabanza Seguimos en sintonía en el programa Alabanza TV y como le decíamos al principio que tenemos nuestra agenda de la semana tenemos muchas informaciones y sobre todo tenemos muchas bendiciones o tenemos no, tiene el Señor muchas bendiciones para el pueblo de Dios así que lápiz y papel para iniciar estos avisos de la agenda de la semana de la renovación carismática el equipo C de Herrera invita al gran taller para predicadores el martes 24 de julio a las 7 de la noche en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe ya sabe equipo C de Herrera se prepara esa zona a recibir este gran taller para predicadores también tenemos seguimos con más la voz de María el canal que conduce a Cristo dice invita al gran concierto tour de fe Jesús tiene poder para sanar y liberar con la participación musical de Alexis Corniel y Salvatore Moreno ahí también estará en la prédica y oración por los enfermos el padre Chelo y el padre Brunel Dragon así que ya ustedes saben esto es el domingo 22 de julio a las 3 de la tarde en la Casa Nacional de la Renovación Carismática Católica así que ven a recibir tu milagro así mismo ah pero espérate Ruso 300 pesos también 300 pesos yo iba a hacer esa salvedad claro y también añadirle algo más que se confirmó hace pocas horas que va a estar completa la orquesta Renacer en el Espíritu ya que tiene tanto tiempo que no vemos ese padre Chelo esa orquesta Renacer en el Espíritu el Señor usando lo que hace en excelente equipo esa orquesta es bien entonces vamos a gozarnos que todavía no se han agotado las boletas eso es este domingo 22 como decía Celina a las 3 de la tarde en la Casa de la Renovación Carismática y sigo en Herrera señores asamblea sonal con oración de sanación y liberación equipo C de Herrera eso es el jueves 26 de julio esta gente no es tan fácil ahorita era el 24 ahora 26 a las 7 de la noche en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Hato Nuevo allá en Herrera seguimos con más también pues los directores de las escuelas de servidores Padre Benigno Juanes este sábado 28 de julio a las 3 de la tarde en la Casa Nacional de la Renovación ustedes pues tendrán un encuentro ruso es lo que dice porque aquí no especifica directores de escuelas de servidores Padre Benigno un encuentro los directores esto es a las 3 de la tarde en la Casa Nacional de la Renovación excelente me trasladé ahora a la zona Osama equipo C de Osama oído Eucaristía con Oración por los Enfermos donde tenemos el predicador Freddy Cordero y también en la Eucaristía tendremos al Padre René Mondesir que lo tuvimos en el programa pasado esto va a ser el sábado 21 ya eso está ahí mismo a las 7 de la noche en la parroquia Santo Tomás en el Ensanche Espaillat algo que no se puede quedar importante es el encuentro nacional este 30 de septiembre en la Vega preparen sus guagos allá las parroquias y todo vayan reuniendo sus chelitos como dicen que no hay que pagar nada allá pero si lo que es el transporte para que todos nos traslademos Dios mediante allá ese 30 un encuentro nacional con un nuevo derramamiento de Espíritu Santo de gozo y de muchas bendiciones Amén Amén entonces también algo importante añadiendo a lo que dice Celina el seminario de vida en el Espíritu que lo tengo yo como que es tal vez el inicio la entrada cuando usted va a un restaurante o algo así de comida que le dan de entrada uno panecillo o algo de entrada creo a este camino espiritual sería el seminario de vida en el Espíritu el equipo sede central les invita a este seminario ven a tu encuentro personal con Jesús así lo titulan ellos eso ya inició el 20 el 21 y el 22 de julio en la parroquia San Jerónimo para que si todavía te da tiempo y te anima a ir mañana los contactos son 548-8870 con el 809 y el 603-9633 con el 829 una colaboración de 300 pesos y nos vamos rapidito que nos acompañan también tenemos una acompañante que vienen desde la parroquia María Auxiliadora de mi parroquia por favor Ruso dale también de mi parroquia también la persona que acompaña al joven también se llama Rosa que también es de mi parroquia la conocida ya en la parroquia Cristo Rey así que vamos a darle la bienvenida a ellos nuestros queridos hermanos Rosa Reyes y Gilberto Hernández de la parroquia María Auxiliadora que vienen a anunciar algo interesante bienvenidos gracias buenas noches Selina y Ruso cariñosamente cariñosamente Ruso bien como ustedes informaron nosotros venimos de parte de la parroquia pero más bien del oratorio Centro Juvenil María Auxiliadora nosotros queremos invitar a este gran concierto que nosotros vamos a tener el domingo 5 de agosto eso es 5 de agosto a las 4 de la tarde en el teatro Padre Joaquín Soler ese de nuestro teatro de nuestra parroquia María Auxiliadora está en la calle Manuela 10 número 67 en María Auxiliadora eso está para los que no saben entre la Albert Toma y la Yolanda Guzmán este concierto pues estarán Noes Reyes Noes Reyes va a administrar el concierto estará por allá claro que sí tenemos a Roberto Carlos Jorge también y también tenemos nuestros muchachos nuestros jóvenes de allá que van a hacer el opening proyección de luz también muy bien cuesta 200 pesos y es recaudación de fondo para la jornada mundial de la juventud en Panamá atención muy importante eso vuelvo y repito los rosas esto es recaudación de fondo para los jóvenes y los jóvenes adultos verdad porque tengo que decir jóvenes adultos que vamos para la jornada mundial de la juventud en Panamá el año próximo Dios mediante entonces eso tiene un costo de 1265 dólares y tenemos que irlo pagando a paso por plaza exactamente en cuotas así que están todos invitados y esperemos que puedan apoyar a nosotros Gilberto para los jóvenes y todos que sabemos que tú tienes mucho de esta zona nosotros nos sentimos muy contentos muy alegres principalmente porque es una jornada dedicada a nuestra madre a nuestra madre María con un lema es aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra nos sentimos muy regocijados y yo principalmente porque es mi primera jornada que voy a vivir estoy feliz estoy contento y realmente es una cosa muy alegre realmente para yo poderme encontrar yo quisiera como tocar cerca a nuestro Papa porque siento como que nuestra iglesia está bendecida realmente con esa jornada nosotros como jóvenes nos sentimos muy muy felices y nuestra hermana Rosa aquí acompañándonos siempre desde nuestra parroquia ¿dónde podemos conseguir las boletas? exacto mira hay parroquias que tienen boletas por ejemplo San Mateo tiene boletas San Gabriel tiene boletas lo que es la parroquia en la zona quinto centenario pues tenemos ciertas boletas y también afiches pero en nuestra parroquia Marius y la Dora tanto en la oficina de la parroquia como en la oficina del centro juvenil tenemos las boletas 200 pesos por persona o sea que el que vaya se va a regocijar con el Señor es un encuentro si hace mucho que no tienen un encuentro personal con el Señor en ese concierto van a tener ese encuentro personal con el Señor y van a tener doble gozo Selena y Ruso tú sabes por qué doble gozo primero el gozo mayor porque van a recibir esos dones y eso carisma del Espíritu Santo y van a salir liberado verdad que sí liberado de ahí de ese gran concierto que se llama alabanzas y oración bendito sea Dios entonces el luego van a tener el gozo de que nos van a ayudar a nosotros que por la compra de esa boleta están aportando un granito de arena para que nosotros podamos asistir a esa jornada mundial de la juventud Gloria a Dios de verdad que esta agenda de la semana interesante si no para ver si Rosa tiene algún número de contacto para que la persona que quieran boletas si pueden llamar a la oficina de la parroquia que es 809-536-0821 809-536-0821 oficina de la parroquia de verdad que muchísimas gracias a nuestra querida hermana de mi parroquia la parroquia María Auxiliadora de la de Ruso también para que no haya problema gracias Rosa a Rosa Reyes a nuestro querido hermano también Gilberto Hernández así que muchas bendiciones que puedan ir y que a través de este anuncio el señor suscite y muchas personas apoyen para que puedan ir estos jóvenes Dios mediante el año que viene muchas gracias a ellos nosotros cerramos aquí la agenda de la semana pero no se muevan porque cuando retornemos estaremos hablando de un tema interesante pero no solamente del tema que brevemente vamos a tocar sino la invitada que tenemos en el día de hoy que va a tocar muchos corazones con su gran testimonio así que a la pausa y retornamos con más bendiciones somos tus ombigos alabanza ¡Gracias!